hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal esta semana os traigo o os propongo una idea para celebrar san jordi o como en otras comunidades autónomas se celebra el día del libro aquí en cataluña es un día muy especial ya que este día está basado en una leyenda muy bonita que os dejaré la cajita de información un enlace por si os interesa saber de qué va la leyenda de san jordi y porque el motivo de la gran celebración aquí en cataluña de este día así que la cajita de información nos dejaré ese enlace este día para mí es uno de mis días favoritos del año ya que las calles se llenan de libros y de rosas y es precioso pasear esos días por las calles y exactamente de eso va hoy la receta de rosas así que si estáis deseando saber cómo se prepara esta receta os dejo a continuación con la lista de ingredientes al final del vídeo también os compartiré mis cuatro libros favoritos de repostería por si os interesa o por si estáis pensando en comprar algún libro en el bol de la batidora ponemos a batir la mantequilla junto con el azúcar gras hasta que ésta esté cremosa añadimos la harina tamizada añadimos la pizca de sal y batimos a velocidad baja unos segundos seguidamente añadimos la pasta de fresa y poco a poco la leche y calentamos el horno a 160 grados con aire seguimos batiendo unos segundos hasta que obtengamos una masa homogénea una vez que tengamos la masa preparada la separaremos en dos partes una más pequeña y otra más grande la parte más pequeña la utilizaremos para teñirla de color verde y la parte mayor la utilizaremos para teñirla de color rojo vertemos la porción más pequeña de masa y seguidamente le añadiremos unas gotas de colorante alimenticio de color verde mezclamos con la ayuda de una espátula hasta que obtengamos un color homogéneo colocamos la masa ya coloreada de color verde en una manga pastelera con la boquilla de hoja en la cajita de información os dejaré que número de boquilla es la cantidad de masa que teníamos guardada la que es la más grande la teñiremos con el color rojo intenso y la mezclaremos hasta que obtengamos un color homogéneo y seguidamente la colocaremos en una manga pastelera con la boquilla 1M de Wilton haremos una bandeja de horno con papel de horno o en este caso un tapete de silicona y hacemos nuestros rosetones circulares de unos 4 o 5 centímetros aproximadamente con la boquilla 1M de Wilton y con la masa de color verde haremos unas hojas en el lateral de nuestro rosetón llevaremos nuestra bandeja a la nevera y refrigeraremos unos 10-15 minutos aproximadamente pasado ese tiempo llevaremos la bandeja al horno unos 15 minutos aproximadamente sacamos la bandeja del horno y dejaremos enfriar nuestras rosas por completo en la misma bandeja ahora simplemente ya no las podemos comer o las podemos conservar en una lata tengo muchos libros favoritos de repostería pero mis cuatro favoritos mis cuatro top 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 se podrían decir que son los que os voy a comentar a continuación un libro que yo considero que es imprescindible hoy que aporta muchísimo la repostería es el libro de Bea Roque en mi caso el que más me gusta es el primer libro de ella lo que personalmente me gusta más de Bea Roque es este el primero vale el de apasionate por la repostería de Bea Roque es un libro que es súper completo es un libro en el que encontraréis pues muchísimas recetas de tipo americana pero explicado de una manera muy sencilla con unos pancakes que están de muerte porque es que creo que los he preparado todos y están buenísimos y también tenéis lion cakes y muchísimas cosas que este libro personalmente es uno de mis favoritos y es uno de mis libros que más más he utilizado y cuando he pensado en hacer una tarta y en buscar un bizcocho siempre he acabado recurriendo a este libro otro de mis libros siempre que busco algo diferente o algo más tradicional suelo recurrir a él es el libro este el de postres y otras dulcerías de Pamela Rodríguez que si me seguís por Instagram habréis visto que muchísimas veces os he compartido recetas de ella porque es que me encanta este libro es un libro muy completo es un libro que podéis encontrar helados recetas tradicionales recetas más creativas otro libro que también os aconsejo y que es uno de mis favoritos cada vez que cada vez que pienso en cupcakes porque es un libro que recopila mil maneras de decorar cupcakes y mil maneras de hacer bizcochos de cupcakes es este libro vale de Ivana Muntán el libro que os recomiendo para empezar en la repostería para saber medidas para saber cantidades saber recetas básicas o bizcochos básicos de tres cuartos etcétera etcétera es el libro este no sé si lo podréis ver este de aquí la biblia de los pasteles de Rosé Levy para mí es un libro esencial un libro que le vais a dar muchísima utilidad sobre todo cuando surjan dudas de repostería simplemente ya me queda despedirme espero que os hayan gustado mis cuatro libros favoritos aparte de que tengo muchos más pero estos son mis top top y los esenciales que tengo en repostería espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado de la receta que la pongáis en práctica y nos vemos pronto hasta el próximo vídeo chao 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 chao